Que te has vuelto a torcer Y cuando quieras dejarme marcharte Seré el lugar en el que refugiaste al fin Pisas suelo firme pero tiemblas al andar Teniendo el paso en falso que te pueda empujar Por aquel pozo que solo tú ves Si pudieras calmar todo lo que arde ahí dentro Si soltases tu verdad y haces paso al lamento Quizá pudieras respirar Y tienes que saber Que el muro